¿Qué es la ordenanza de contabilidad? Leti, finalizó la sesión ordinaria, presentaste dos proyectos. Sí, uno de ellos, hemos hablado en muchas oportunidades de la ordenanza de contabilidad, de hecho, el año pasado pudimos aprobar por el acompañamiento del resto de los concejales la modificación en la cual Villa Constitución el año que viene va a tener un presupuesto por programas, realmente eso va a traer una mayor capacidad de lectura para todos, mayor información, creo que es muy importante, no hay muchas ciudades que lo tengan y que Villa Constitución lo pueda tener, me parece importante, sé que ya se está trabajando, hubo una muy buena predisposición para hacerlo, así que el año que viene vamos a ver por lo menos los primeros pasos de ese presupuesto por programa para que todos los ciudadanos de Villa Constitución, los presidentes barriales puedan tener mayores detalles a la hora de leer el presupuesto y que podamos transparentar y todos poder leer e interpretar ese presupuesto. Y en razón de eso venía ya trabajando algunas modificaciones en general, y bueno, más allá de que estoy siendo parte de un grupo en Santa Fe con respecto a concejales que se ocupan en las cuestiones presupuestarias, me pareció importante poder hacer esta comisión redactora para que sea una discusión no solo del Consejo, sino por parte del Ejecutivo, que podamos tener asesoramiento externo, Villa Constitución necesita una ordenanza de contabilidad, es la base, aquellos que los contadores, los comerciantes que nos escuchan saben lo importante, que cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de eficacia, cuando decimos que defendemos el erario municipal, la base es esa, o sea, tener clara no solo el cómo, a poder adecuar las tecnologías, los nuevos sistemas que se están usando, creo que es importantísimo que Villa Constitución tenga una nueva redacción, a jornada, que presta mayor entendimiento, porque muchas cuestiones que pasan tienen que ver con que es una ordenanza de contabilidad que está en sus definiciones, no solo, por ejemplo, al citar la ley orgánica municipal, donde están desfasados los artículos, hay un texto ordenado que se dio porque hubo modificaciones hasta el 85, el 87 es el texto ordenado, luego está la modificación que presentamos desde el bloque del año pasado, así que creo que es muy importante para Villa Constitución sentar esas bases, somos una ciudad que pide crecimiento hace un montón de tiempo, que nos está pidiendo que todos nos sentemos a coincidir, a defender cada uno su postura, pero desde el diálogo, porque necesitamos más en los tiempos que estamos, así que me pone muy contenta que se dé esta comisión y que Villa Constitución tenga una ordenanza de contabilidad a jornada y a una ciudad como nos merecemos, estará obviamente en discusión, hay varias personas participando, como desde secretarios, directores de finanzas, de renta, así que me parece muy importante para esta nueva redacción escuchar a estas personas que están todo el día lidiando con esta ordenanza de contabilidad, que aquellos que tienen contacto saben lo que estoy diciendo, así que me pone, realmente me da una gran satisfacción poder plantear que Villa Constitución la tenga y que al corto plazo podamos tener una nueva ordenanza de contabilidad. ¿El otro de los proyectos? Tiene que ver con el lenguaje de señas que se puede dar en las sesiones, venimos de esta parte de innovación, de hecho hoy comentaba que es la primera sesión donde integralmente no tenemos más la famosa fotocopia y ni hablar la manipulación de papel en este momento, aparte la cantidad, porque la verdad que cada proyecto, cada cosa que ingresa, cada nota que ingresa al consejo se fotocopia para más, casi son 9, 10 porque somos 8, más los secretarios, más, la verdad que era un gasto de papel innecesario, bueno hoy fue digital, hoy tenemos los expedientes escaneados, así que todos estábamos con tablet o computadoras, quiero decirlo, y en esto, y en esto de que la gente hoy puede desde casa seguir las sesiones, me parece importante, me han visto en otras sesiones o en otras notas en su momento con los barbijos donde se podía leer los labios porque muchos se comunican de esa manera y en ese camino que venimos trabajando en el equipo con gente que tenemos del equipo nos planteaban esto, del lenguaje de señas que cada vez se da más, que cada vez es más necesario, de hecho el mismo día entró una nota en la cual entra la misma orden del día, digamos, porque entró el mismo mediodía, o sea, un segundito después, o antes, bueno, no importa, una nota de la CTA en la cual, no recuerdo, en la cual pedía y sugería esta situación, así que en buena hora que también podamos compartir esta iniciativa, me parece importante que se tenga y que el consejo también sea ejemplo de esto y como un poco lo contaba en la sesión, más allá que el proyecto detalla los considerantes, las ordenanzas anteriores y lo que queremos, me pareció contar desde dónde lo veníamos trabajando, desde aquellos barbijos donde yo les comentaba a ustedes que hay mucha gente que lee los labios, poder tener también el lenguaje de señas y bueno, era un proyecto que veníamos trabajando y me pareció contar desde qué momento venía.